Y como sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban ellos y ellas, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y todos perecieron. Del mismo modo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, no baje a recogerlas. Y asimismo, quien esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien pretenda salvar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Os lo aseguro, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde esté el cuerpo, allí se reunirán también las águilas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, somos invitados a descubrir que necesitamos convertirnos. Dos cosas importantes. Descubrir los signos de la presencia de Dios y fortalecer nuestra actitud de conversión, de tal manera que llevemos una vida nueva. Para mantener la lámpara encendida en nuestros corazones, tenemos que saber leer los signos de la presencia y del actuar de Dios con nosotros, de tal manera que en lo que acontece, sepamos buscar la verdad de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué suceden estas cosas? De tal manera que nosotros volvamos siempre nuestro corazón a Dios. Dicho de otra manera, tenemos que poner a Dios en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras familias y en el centro de nuestro mundo para poder construir una sociedad en paz. Que todo entonces nos lleve a descubrir al Creador. Estemos pues atentos y bien preparados con la lámpara encendida, descubriendo la presencia y el actuar de Dios en nuestra vida. Dios nos quiere instrumentos de su creación, siendo sembradores de vida y de armonía a todos los niveles. Construyamos un mundo nuevo con Dios en el centro de nuestras vidas. Un abrazo que Dios les bendiga.